Música Y a ti está mi amor pasar Y a ti está mi amor pasar Música Música Deben agarmos señores Y ahí lo llevo muy a la paz Deben agarmos señores Y en todas las reuniones Mi copilla es la que gana Mi copilla es la que gana Música 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 Música